Hola, Arrachal León, muy buenas. Bueno, ha sido un partido como preveíamos por parte de ellos, como preveíamos por parte de ellos, a lo que dices tú, a estar juntitos con un, no sé, 4-4-2 o 4-2-3-1, pero estar juntitos, al final el dibujo donde se colocan es igual, pero bueno, a estar juntitos y a cerrar espacios y a, vamos a decir, con todos los respetos, más a defender que a atacar, que está bien, porque esa defensa luego la puedes utilizar para atacar, está bien y han venido a eso, y por esa parte yo creo que ha sido un partido difícil de dar con la teclita, un partido difícil de dar con la teclita, porque ellos lo han hecho bien y yo creo que el que Real Unión no haya tenido más ocasiones o más claridad, es más mérito de ellos que de Real Unión, o de mérito de Real Unión, es más mérito de la Morevita, porque lo ha hecho bien que de Real Unión, y yo creo que esa es un poco la valoración, que ante un equipo que ha venido más a defender que a atacar, que es legítimo y que está muy bien además, pues hemos tenido dificultades y nos ha faltado claridad, pero yo creo que es más mérito de la Morevita que de Real Unión, a pesar de que quizás no hemos tenido el día, sobre todo a partir de tres cuartos para adelante. Y luego en la segunda parte el partido se estaba poniendo peligroso. Hasta ahora veis, todo en casa, se ha escapado dos puntos, el premio es de derrota, ¿se ha dado un poco más de rabia cuando no se ha acabado de casa? No, me hubiera dado la misma rabia si hubiéramos ganado de mensajero también, o sea, la valoración no depende del resultado anterior, para nada. Hombre, si es un cúmulo de resultados de diez jornadas, entonces ya estás, pero no, para nada. El haber partido contra el mensajero no me hace ni cambiar la valoración, ni el cambiar mi estado actual, porque les he dicho a los jugadores, que no les voy a decir lo de siempre, no, venga, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, no. Yo me quedo con el trabajo que ha hecho el equipo, el trabajo que ha hecho, todas las vías, por lo menos, las hemos intentado, juego por dentro, juego por banda, juego entre líneas, cambios de orientación, hemos intentado de todo, no se ha salido a partir de tres cuartos, pero si no, la verdad es que con el trabajo y con todas las intenciones del equipo, estoy muy, muy contento, por eso no estoy con la rabieta, eso sí, lo que te quiero decir es que a la derrota del mensajero no cambia ni mi valoración, ni mi estado actual. Contabas que se estaba poniendo peligroso el partido, te iba a preguntar por los cambios, que al menos desde arriba, sin la presión del resultado, me parece, no sé, un poco raro, porque quitar a Galán y a Ismet ni en casa, cuando no vas ganando, que son tus hombres igual más peligrosos, ¿qué explicación le das a los cambios? Bueno, pues lo que te he dicho, lo que he comentado antes, en resumen, el partido se estaba complicando muchísimo, el equipo se estaba partiendo en dos, los dos de arriba ni nos atacaban, ni nos sujetaban al equipo, y el medio campo se estaba haciendo aguas, y el color del partido estaba cogiendo, yo creo que tirando a negro más que a blanco para el Real Unión, y he decidido fortalecer el medio campo, he decidido fortalecer el medio campo, para que tuviéramos un poco más de claridad, de tres cuartos para arriba, y un poco sujetar a los centrales de la Moribeta, que estaban un poco libres, y sujetar a los centrales, y que los de atrás tuvieran más espacio y más juego, y aparte fortalecer el medio campo, que se estaba complicando un poco el asunto, y yo creo que sinceramente, no sé lo que piensa la gente, que el equipo ha ganado con los cambios, en vez de perder, yo creo que en la segunda parte, desde los cambios hemos estado mucho mejor, que antes de los cambios. Otra cosa, me esperaba a los pitos, pero yo tengo que hacer lo mejor para el equipo. No sé si te parece que hay diferencia, entre lo que dices, la segunda parte que se suplió más, ¿a qué lo puedes achacar? Porque en la primera parte sí que, claro que no ha estado muy incisivo el ataque, pero en la segunda parte, la Moreveta no se ha encontrado más cómodo, o igual por el... Más peligro ha sido una contra sobre todo, porque yo creo que si no, la Moreta siempre ha sido buscar a Muñoz Guren, y a por la peinada de Muñoz Guren, entonces, en ese sentido, el partido ha sido un poco regular, por parte de ellos, excepto una contra que nos ha montado, cuando nos ha pillado Urqui arriba, excepto esa contra, lo que ha provocado es que la Moreveta, en esos minutos que son claves, se estaba haciendo con el medio campo, se estaba haciendo con el medio campo, y yo quería, por eso que he querido fortalecer el medio campo, y yo creo que a partir de los cambios, además, Martín se ha hecho dueño por delante de los centrales, y hemos, en vez de estar el campo inclinado hacia nuestra portería, hemos, yo creo que, inclinado hacia la portería contraria, y no ha sido, porque eran los minutos finales, ha sido por el juego, porque ya te digo yo, que si hubiera sido minutos finales, y no hubiéramos hecho los cambios, el partido hubiera tenido la inclinación, a la portería de Chusta, y yo creo que hemos cambiado la inclinación, hacia el otro lado, y yo creo que había más peligro, por cuando tú, es lógico en el fútbol, cuando estás llevando todo el peso del partido, todo el peso del partido, y no anotas, el rival va creciendo, va creciendo, y cree en sus ideas, y tú en cambio, y yo te estás, vamos a decir, tu fortaleza mental va disminuyendo, ellos estaban creciendo, mentalmente, y nosotros disminuyendo, y aparte, el centro del campo nos estaba cogiendo, por esas razones, yo creo que en el segundo tiempo, había, o veía más peligro, porque ellos estaban en su idea, fortaleciéndose, y nosotros nos estamos disminuyendo, en nuestras ideas, y por eso han sido los cambios, y por eso he visto un poco más negro, la segunda parte, que la primera parte, que han sido, yo creo que un cuarto de hora, o diez minutos, la que he visto, epa, aquí, se está inclinando aquí, ¿no? No sé si te ha respondido. Sí, 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 perfectamente, ¿crees que se puede repetir? Esperemos que en el contrasultado no, que la de la reunión, pero en cuanto a juego, este tipo de partido, que el equipo de fuera viene a, intentar agarrar el empate, y la reunión tiene que, hacer, un partido muy duro, no sé si conozco, de estar en atacar, en atacar, en atacar, sin huecos, ¿crees que puede ser un partido que, ya lo hemos visto otras veces, pero podemos volver a ver? Tú dices, a ver si este partido puede ser una previa de otros partidos, ¿no? Esa es la pregunta. Pues, te digo que, no solo de Engal, el día pasado el partido fue, muy similar, el mensajero nos esperó con un 4-4-2 metidos atrás, o sea, y entonces, sí que los rivales te conocen, sí que los rivales saben a lo que juegas, y tú sabes a lo que juegan los rivales, pero esa es la guerra de siempre, ¿no? Como contrapartida, que si eres terco, y sigues, y sigues, y sigues, igual al final te viene. O como contrapartida, que si metes uno, les cambia los planes a ellos. Ahí está, ahí está, pero ese es el juego de, de fútbol, de, yo pienso, tú piensas, a ver quién piensa mejor. Vale, es que arigasco.